Hola, en este video discutiremos el fenómeno de las ondas estacionarias, que seguramente usted ya lo ha observado experimentalmente, si alguna vez se ha jugado con ondas, en cuerdas, en toallas o cualquier tipo de onda. ¿Por qué se llama estacionaria? Porque es una onda que, si uno la observa en el tiempo, parece que no se mueve. En vez de trasladar crestas y valles de un lado a otro, esas crestas y valles se quedan oscilando ahí, pero no se deslizan, no se propagan. ¿Cómo obtenemos una onda estacionaria? Interesantemente, por la combinación simultánea de dos ondas de igual amplitud que viajan en sentidos opuestos. Por ejemplo, lo más simple, un coseno que oscila a la frecuencia omega-ray tres por segundo y que se desplaza en dirección X positivo, hacia allá, se suma con un coseno de igual amplitud, pero que, igual frecuencia, pero que viaja en sentido opuesto. ¿Qué ocurre en este caso? Tratemos de hacerlo por mera inclusión, utilizando dibujos. Yo aquí he dibujado en azul, en el instante igual a cero, la función coseno de beta X. Cuando usted es cero, esto es coseno de beta X, menos beta X, lo mismo que beta X. Ahí está, máximo acá y oscila de esa forma. En t igual a cero, este otro coseno también es coseno de beta X, así que la señal roja es la misma que el azul. Y si la sumo en ese instante obtengo la señal negra, que es la suma. ¿Se entiende, supongo? Echemos a correr el reloj un poco más hasta el instante t igual lambda partido por 8 omega. Cuando t es lambda partido por ocho omega, esto queda lambda octavo es este producto, y esto sería coseno de lambda octavo menos beta X, y coseno de lambda octavo más beta X. Lo que ocurre es que la onda azul está un poquito más corrida hacia la derecha, como se ve acá, un octavo de longitud de onda, y la onda roja está un poquito corrida hacia la izquierda en la misma cantidad. Aquí estaban perfectamente coincidentes, ¿cierto? Así que era fácil hacer este dibujo. Pero acá ya no es tan obvio porque están corridas, no coinciden los máximos con máximos, mínimos con mínimos. Sin embargo, nosotros fue muy interesante, acá, que aquí donde había un nulo, justamente un cruce por cero, la onda azul, como se movió hacia la derecha, empieza a subir, y la onda roja, como va hacia la izquierda, empieza a bajar. Y lo hacen en la misma proporción, de manera que, mire, la onda azul y la roja están, justo acá, en amplitudes, en valores totalmente opuestos, de signo contrario, así que permanece siendo cero ese punto. Y si usted tiene un poquito de imaginación, y hace desplazar un poco más estas ondas, estas mismas sinusoides, verá que esa condición permanece. Siempre ese punto es un cero. Y lo mismo ocurre acá, acá, y acá. Ahora, donde las dos ondas sumaban sus máximos, ahora suman no máximos, sino que valores intermedios. Así que la onda total, la negra, es un poquito más baja que antes, pero sigue teniendo un máximo ahí. Máximo, espacialmente hablando, quiero decir. Entonces, hay que destacar lo siguiente, que se producen nulos, aquí, aquí, y aquí, y que esos nulos son permanentes, no importa cuánto corra el tiempo, en esos puntos no hay oscilación. Y que entre esos dos nulos, hay zonas de máximos de amplitud, el máximo de oscilación está justamente entre los dos nulos, y lo mismo ocurre acá. Entonces, le llamaremos a... diremos que en este punto hay un máximo de oscilación, en este punto hay un nulo, y aquí también hay un máximo de oscilación. Aun cuando ambos puntos de máximo oscilan en contrafase, en ambos puntos la oscilación tiene la máxima amplitud. Entonces, ¿cómo le hablaba de escribir? Una onda estacionaria, en vez de que los máximos y mínimos se despacen hacia allá, quedan oscilando en sus lugares, y entre medio de estos dos máximos en contrafase, hay siempre nulos. Pero, basta de dibujitos, tratamos de expresar esto matemáticamente también para convencernos de manera más rigurosa. Es bastante fácil. Voy a utilizar, no de entidades trigonométricas, sino que la identidad de esto se puede escribir. Esto se puede escribir como la parte real de E a la J factor de omega t menos beta x. ¿Sí? Y esto de acá puede escribirse como la parte real de E a la J omega t más beta x. La suma de partes reales es la parte real de la suma, distribuye. Así es que puedo poner todo esto bajo un solo operador parte real. Ahora, como tengo exponenciales que son mucho, mucho más amigables a la manipulación que los cosenos y senos, yo manejo las reglas de las exponenciales y entonces tengo que el factor J omega t es común. Y lo puedo sacar, no de la parte real, sino que de este binomio, queda el factor común E a la J omega t, y acá nos queda E a la J menos beta x más E a la J beta x. Y todo esto en parte real. Pero por la misma identidad de Euler, E a la J beta x más E a la J, a la menos J beta x es, por definición, o por la identidad de Euler, dos veces coseno de beta x. Y dos veces coseno de beta x es un número real que sale el operador real. Así que nos quedamos con coseno por dos de beta x por la parte real, esto ya salió, por la parte real de esa exponencial, que también sabemos fácilmente que es nada más el coseno por la identidad de Euler. Coseno de omega t. Ajá. Miren lo que hemos obtenido. Tiene cierta reminiscencia con las ondas que den origen a las ondas stacionarias, pero hay una importante diferencia estructural. En esta expresión, el tiempo y el espacio van en el mismo argumento y son intercambiables. Si aumento el tiempo y aumento x, puedo compensar. Y así puedo ir siguiendo la onda. Más tiempo, más x y tengo el mismo punto, el mismo argumento de la función coseno. Pero acá la dependencia temporal y espacial está disociada, está en argumentos distintos, en un producto de coseno. ¿Y qué me está diciendo esto? Que no puedo intercambiar tiempo por espacio. Que si fijo el tiempo, perdón, que si fijo el espacio, va a haber un tiempo donde toda la onda es nula. Escucho bien. Toda la onda es nula en cierto instante, cuando este coseno se hace cero, que es la evolución de este par de sinisólogos cuando la roja y la azul se desplazan lo suficiente para caer en contrafase. Justo hoy cuando están en contrafase, en toda la extensión, por un instante, la onda desaparece del mapa. No está. Solamente para resurgir después. Esto es cuando pasan así los máximos y contramáximos para después resurgir. Plano todo cero, resurge. Y esa oscilación es la que está representando este coseno. Por otro lado, este coseno dice, mira, va a haber ciertos x donde este coseno va a ser cero. Y ahí no importa cuánto deje correr el tiempo, la señal sigue siendo cero. Son los nulos permanentes estos que dibujamos acá. Y cuando el coseno sea máximo, fíjese, este coseno de acá le está dando una amplitud distinta a este coseno de oscilación temporal dependiendo del x. Es decir, todos los puntos oscilan a omega radianes por segundo, pero en algunos puntos la amplitud es mayor y en otros puntos la amplitud es menor. En algunos puntos cuando el coseno es positivo, la fase es positiva y en algunos puntos cuando o cero, y en algunos puntos cuando este coseno es negativo, la fase tiene una diferencia de pi, de 180 grados. Así que bueno, hemos expresado el fenómeno de las dos formas más claras que tal vez podamos sugerir. Y recordemos ahora que en línea de transmisión tenemos ciertamente una onda neta que viaja hacia la derecha y una onda neta que viaja hacia la izquierda. Y no debería sorprenderle entonces que surja el fenómeno de las ondas estacionarias. A continuación veremos cómo es, qué forma toma. Aquí tenemos dibujada ya una línea de transmisión que conecta, como siempre, a un generador de tensión pasional a sub g con la impedancia intensa a sub g, líneas sin pérdidas, la impedancia catílica a sub 0 a la carga de Z sub l, como ya hemos visto en todas estas sesiones. Aquí era la expresión general para la tensión. ¿Se acuerdan? B más o la exponencial representa la onda que viaja hacia la derecha y B menos la onda que viaja hacia la izquierda. Es muy parecido a lo que vimos acá, pero bueno, esto está en notación fasorial, pero más importante, la amplitud de la onda que viaja hacia la derecha no tiene por qué ser la misma amplitud de la onda que viaja hacia la izquierda. Recuerden que B más y B menos son complejos y sus fases también se pueden representar en las exponenciales y se traducirían fases Fi1, Fi2 acá, por ejemplo. Así que vamos a ver si es que y cómo este tipo de expresión para la tensión da lugar a ondas estacionarias. Y veremos que en parte hay una ondas estacionarias y en parte hay una ondas viajeras. Están las dos cosas. Una manera de verlo es la siguiente. Podemos escribir esta misma expresión de la siguiente forma. B sub más, factor común de E a la menos J beta X más, voy a escribir B sub menos como el coeficiente de reflexión en X igual a cero. De memoria gamma sub cero lo hemos usado antes creo, o está en la lección, en el documento. Gamma sub cero por E a la J beta X. Donde gamma sub cero se define, para este ejemplo, como el coeficiente de reflexión en X igual a cero. Y eso es gamma sub L E a la menos J2 beta L. Beta solamente porque la línea es sin pérdidas. ¿Bien? Bueno, el siguiente paso. Esta tarde pensar que aquí vamos a obtener una onda viajera y una onda estacionaria. La onda estacionaria tiene que tener una cierta simetría. Por ejemplo, tenemos que buscar un coseno, una expresión de esta forma. Estas dos exponenciales sugieren algo así. Ve que tienen el exponente con menos y el exponente con más. Pero hay un gamma sub cero de diferencia. Entonces vamos a hacer el siguiente camino, que no es el único. Para hacer aparecer las dos términos, una onda viajera pura y una onda estacionaria pura. Muy simple. Escribimos B más y vamos a escribir uno menos la magnitud de gamma cero por la exponencial de la menos J beta X. Esta por uno, o sea, esta por uno da esa y este término hay que compensarlo porque lo introdujimos en forma artificial. No es problema. Se agrega la misma cantidad, gamma cero por la exponencial y aquí ponemos gamma cero por esta exponencial. Cierra paréntesis. ¿Qué es lo que he logrado? Tengo acá, no solamente los exponentes con signos cambiados, mismos exponentes, sino que además tengo la misma magnitud. Pero acá tengo magnitud de gamma cero y aquí tengo gamma cero con magnitud y fase. Eso no va a ser problema. Tenga paciencia. Lo siguiente que hago es distribuir esto para hacer aparecer en forma separada las dos componentes que dije que nos interesaba obtener. ¿Se acuerdan? La onda viajera. Aquí está. Y aquí lo que va a convertirse y vamos a revelar que se trata de una onda estacionaria. Vamos a escribir el B más, por supuesto, porque distribuye acá con gamma, perdón, de sus más con un paréntesis, gamma cero magnitud allá. Y a este gamma cero vamos a escribirlo en forma polar. Gamma cero por la exponencial a la J con el ángulo de ese número complejo, gamma cero. Pero lo escribimos todo en la misma exponencial, J, beta x, y el ángulo de gamma cero lo ponemos acá, de inmediato, más el ángulo de gamma cero. Cerramos el paréntesis. Esta de acá es claramente una onda viajera. Va en la única dirección. Y lo que está acá tiene al menos dos exponenciales que representan a ondas contrarias con la misma amplitud, fase distinta, pero la fase lo único que hace es alterar dónde ocurren estos núcleos y estos máximos como veremos pronto. Así que ya podemos reconocer aquí una onda viajera, cuyo fasor la llamaremos B super V A, función de X. Y aquí tenemos el complemento, que es una onda estacionaria, la tensión estacionaria, función de X. Bueno, esto no tiene ningún misterio, es transparente lo que representa lo que es. Vamos a trabajar un poco más esta expresión para que nos revele qué comportamiento tiene. Entonces, describimos la tensión estacionaria de la siguiente forma. Para que nos quede simétrico como un coseno, concéntrese bien. ¿Cómo hacemos? Voy a dar la oportunidad para que usted lo haga. ¿Cómo hacemos acá? ¿Qué factor común sacamos? ¿Qué factor introducimos para que los exponentes queden iguales pero con signos cambiados? Ponga pausa acá si quiere y pienso en un momento. Ya. No sé si lo hizo o no, pero aquí va la idea. Mira, acá me sobra este ángulo y acá me falta. ¿Qué tal si saco factor común teta sub gamma 0 medios, de manera que queda la mitad acá, y aquí para compensar tengo que poner un menos ese ángulo. Esto opera de la siguiente forma. Entonces, B sub más saco factor común E a la J theta sub gamma 0 dividido por 2, lo que me obliga a compensar aquí adentro con E a la menos J beta X más ese mismo ángulo. De manera que al multiplicar esto con esto se cancelan los ángulos y llegó a eso. El ángulo teta sub gamma 0 no está más. Y a este otro lado, como le quité la mitad del exponente, me queda solamente la mitad de ese ángulo. E a la J beta X más teta sub gamma 0 medios. ¿Qué me dice? Parece magia, pero es muy simple. Hicimos aparecer la parte exponenciales conjugadas simétricas que definen un coseno. Y escribámoslo entonces. Esto es B sub más E a la J theta gamma 0 medios por la magnitud de gamma 0 por dos veces el coseno de beta X más theta gamma 0 medios. Eso no es el tono estacionario. ¿Cómo lo vemos acá? Por la siguiente razón. Recuerde que esto es un fasor. Y el fasor en un punto cualquiera, X en particular, representa la magnitud y la fase de la oscilación. La magnitud vendría siendo la magnitud de todo este término. El coseno es real, así que aporta directamente la magnitud. Esta exponencial tiene magnitud 1. Así que la magnitud de la oscilación es magnitud de B, magnitud de gamma 0, dos veces coseno. Así es que van a haber, tal como ya, algunos valores de X, algunas posiciones en la línea en las que este coseno va a ser 0, el fasor será 0 y la amplitud de la oscilación es nula. Ese es un punto de nulo permanente, como estos que hay acá. Y este ángulo simplemente determina la posición donde esos nulos ocurren. Va a depender del ángulo de gamma 0. Y recordemos que gamma 0 es esto. Así que depende del ángulo de este número complejo. Bien, otra cosa que salta a la vista acá es que yo puedo comparar la magnitud relativa de la onda viajera y de la onda estacionaria. Yo puedo escribir, por ejemplo, este cociente. Magnitud de la onda estacionaria en X. Partido por magnitud de la onda viajera. Y la gracia es que se va el B más, porque es común a ambos, las mismas magnitudes se van. Y la magnitud de esto es 1. Entonces esto nos queda simplemente gamma 0 por 2 coseno beta X más teta sub gamma 0 medios. Acá abajo nos queda simplemente 1 menos magnitud de gamma 0. ¿A dónde quiero llegar? Si buscamos ahora en qué punto esto es máximo. Es decir, si yo ahora digo el máximo sobre todos los X de esta onda estacionaria y lo divido por la magnitud de la onda viajera, que da lo mismo el X que yo pongo porque es constante. No hay pérdida. Tengo que maximizar respecto de X y eso me da cuando el coseno es 1. Cuando maximizo el coseno es 1. Y obtengo simplemente 2 gamma 0 partido por 1 menos gamma 0. ¿A este cociente qué está representando? Esta suma representa, tal vez se le puede imaginar, la máxima amplitud posible en cualquier parte de la línea. Porque si tengo una onda viajera con esta magnitud, la amplitud de oscilación y la onda estacionaria la máxima amplitud lograble es cuando en un punto X en particular se da el máximo de esta onda, máxima amplitud, máxima de esta otra y ambas en fases se sumarían constructivamente. Mientras que lo que está acá es la amplitud atribuible solamente a la onda viajera. Entonces este cociente dice amplitud máxima posible en la línea de las tensiones ¿Cuántas veces más grande es eso que la amplitud de la onda que viaja? Y por esa razón a esta cosa se le denomina ROE Es decir, que se da cuenta de la siguiente sigla, la razón de ahondar estacionaria. Lo que veremos es un parámetro que aparece en muchas expresiones y que se especifica en el número de documentos técnicos que describen dispositivos electrónicos. El análisis anterior sirvió para revelar que cuando hay ondas que van en sentidos opuestos aun cuando no hay esas amplitudes iguales va a haber una componente de onda estacionaria y una componente de onda viajera. Pero creo que no es tan útil como el análisis que haremos ahora desde un punto de vista ligeramente distinto. Ponga más atención, por favor, se le va a servir. Tratemos de caracterizar la tensión a lo largo de la línea Podemos escribirlo de la siguiente forma La tensión en X, nuestro punto de partida es V más a la menos gamma X factor de 1 más gamma NX Esto puede escribirse con un cierto abuso de notación en el caso sin pérdidas como E a la menos J beta X y esto queda, vamos a escribirlo como gamma L E a la menos J2 beta D Aquí está el abuso de notación porque usamos D, la distancia desde la carga hasta el punto de medición siendo que acá está X pero usted entiende que este D es una manera corta de escribir L menos X Bien, dijimos que lo que nos interesaba era caracterizar la magnitud de la tensión y ver cómo varía esa variación de la amplitud de la aceleración nos da cuenta de cuánta onda estacionaria hay En el caso extremo como acá la amplitud de la aceleración varía infinitamente desde un valor hasta cero y vuelta a otro valor Vamos a ver qué pasa en el caso general y tener una intuición geométrica más potente que la que tuvimos recién Bueno, escribamos entonces ahora la magnitud de B de X y esto queda bastante sencillo porque nos va a dar la magnitud de B sub más y la magnitud de este paréntesis Vamos a escribirlo así E al menos J2 beta D Ahí, va a dar más grande Lo cual llama fuertemente a nuestro ya muchas veces recubrido plano complejo y ciclo unitario Vamos a escribirlo acá Real, imaginario Aquí ponemos el 1 acá el menos 1 acá el 1 acá el menos 1 y pongamos para representarnos escojamos un valor arbitrario para gamma L supongamos que está acá donde generalmente lo ubico cuando doy ejemplo no sé por qué Aquí está gamma L Esta flecha es gamma L Entonces, a medida que nos alejamos Bueno, y qué representa esto Bueno, gamma L es esta cosa que está acá Esto es lo que a veces escribimos como gamma es un D de D, ¿cierto? Y coeficiente de reflexión a distancia desde la carga Entonces, si evaluo esto en D igual a 0 tengo la tensión en la carga Y 1 más esto es un fasor cuyo ángulo y largo longitud es el de esta flecha como ya hemos visto Desde el menos 1 hasta gamma L Esa flecha es 1 más gamma Vamos a ponerlo así L a la menos J2 beta por 0 Para ser explícito que es un caso particular de esa expresión Y usted ya sabe, creo, ¿no es cierto? Que cuando nos alejamos de la carga este exponente empieza a hacer su efecto y le empieza a quitar ángulo El sentido de giro es hacia acá y trataré de hacer un círculo a ver cómo me va Más o menos Si yo he hecho todo este viaje Entonces, este ángulo es lo que viaje de aquí hasta acá 2 beta por D Y, estando acá esta flecha verde que representa gamma D en D Esta cosa que está acá Vamos a pintarla de verde para hacer más consistencia Esa flecha verde Esa flecha verde que está ahí Y vamos a escribirlo por abajo porque ya verán por qué gamma sub D evaluada Entonces, la magnitud o el 1 más ese gamma sub D como el que antes es esta flecha Esto es 1 más gamma D Y, como ya he visto en otras exposiciones que he hecho a medida que nos alejamos este el coeficiente de reflexión gira como la manecilla de un reloj y el largo de esta flecha azul se empieza a modificar siendo máximo acá y mínimo allá y empieza a variar en forma periódica Para que esto dé una vuelta completa como hay un 2 acá como hay un 2 ahí basta que D avance lambda medios lambda medios es una vuelta completa lambda cuartos en media vuelta Y, bueno, ¿qué observamos? Que el pasor de tensión es máximo acá y mínimo allá Y si yo escribo la corriente ahora espero que puedan seguir Pasó el corriente de inmediato Era muy parecido a esto magnitud magnitud de V sub más partido por magnitud de Z sub cero El igual que esto pero con un signo menos así que va a quedar la barra con 1 menos gamma L y a la menos J2 beta D y así como a esta suma la representé con la flecha azul vamos a poner aquí una azul para recordar vamos a poner ahora una flecha roja acá para recordar esto que representa la corriente la flecha que va desde gamma sub D hasta el 1 gamma sub D hasta el 1 esto representa 1 menos gamma sub D evaluado en D ¿bien? y entonces observo algo re interesante es importante que el B máximo que lo voy a definir como el máximo valor de la magnitud de V de X sobre todo los VX así se define es B más por el máximo valor que tenga esta expresión y se ve gráficamente lo voy a ver acá también pero se ve gráficamente que nunca es más grande que la flecha azul cuando estamos aquí y en ese caso el largo de la flecha azul la magnitud de ese término es 1 más el largo de gamma D largo de gamma D es largo de gamma L porque tiene sin pérdidas así es que es simplemente 1 más magnitud de gamma L y el máximo de la corriente ah, no mejor dicho bueno, a ver no es rosa partamos con el mínimo de la corriente definido como el mínimo sobre todos los X del factor corriente en función de X es igual a el mínimo de esta expresión y se dice cuando el término que está destacado en rojo tiene mínima magnitud y es a la vez en esta flecha cuando ocurre eso cuando gamma D le pega a este punto cuando gamma D es real y positivo recuerde eso en ese caso el largo de la resta de esa flecha roja es 1 menos el largo de gamma D que es el largo de gamma L es decir B más partido por magnitud de Z sub 0 por 1 menos magnitud de gamma L estamos asumiendo acá que la magnitud de gamma L es menor que 1 o menor y igual que 1 cosa que se cumple sí o sí porque tenemos en este caso la línea con impedancia real pura ya que tenemos pérdidas 0 no hay pérdidas lo que también revela este análisis es que tal como vimos acá en el mismo punto de la línea en la misma distancia de la carga donde gamma D da un máximo de tensión ahí mismo da un mínimo de la magnitud de corriente es decir este máximo y este mínimo ocurren en el mismo X o en los mismos mejor dicho coinciden coinciden espacialmente de otro modo allí donde hay un máximo de tensión hay también un mínimo de la situación de la corriente y si consideramos el máximo el mínimo de la tensión que se define como el mínimo sobre todo los X de el fasor tensión encontramos lo opuesto esto va a ser B más por supuesto y la tensión es mínima cuando pasamos por acá y aquí el largo de la flecha azul es el largo de 1 menos el largo de gamma y en ese mismo lugar justo cuando la tensión tiene su mínima amplitud logra la máxima amplitud de la corriente siendo esta de 1 más la magnitud de gamma así que vamos a poner aquí entonces máximo de corriente definido como el máximo sobre todo los X del fasor corriente magnitud es B más magnitud de Z es 0 por 1 más gamma en magnitud y como vemos aquí también estos también coinciden y no solo eso sino que yo puedo hacer aparecer la razón de la tensión estacionaria acá porque yo tengo que si divido B más y lo por y min entonces implica todo esto si tengo el máximo de la tensión y lo divido por el mínimo de la corriente tensión y corriente que ocurren en el mismo lugar repito que obtengo 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 la magnitud de Z de un cero por este cociente que ya vimos que es la roe si yo si yo divido por el contrario Bmax por Imax ahí está Bmax e Imax se cancelan se cancelan los factores 1 más gamma L magnitud y solamente sobrevive la magnitud de Z sub cero en este caso como la línea no tiene pérdidas Z sub cero es real así que esto no es otra cosa que Z sub cero el valor es un 11 similarmente usted puede hacer las otras cuatro combinaciones dividir Bmin por Imin y Bmin por Imin como usted quiera vamos a hacerlo acá Bmin Bfasor mínimo dividido por I fasor máximo donde está Bmin partido por I máximo son estos dos me da se van los Bmás no es cierto me da Z sub cero en magnitud dividido por las dos y finalmente Bmin partido por Imin Bmin aquí está Bmin partido por Imin se van los factores con uno menos gamma y queda solamente nuevamente Z sub cero en magnitud ¿qué le parece? y la otra relación que es también muy práctica es la siguiente que la Robe por su definición no es cierto es uno más gamma L uno menos gamma L yo puedo amplificar yo puedo amplificar cada lado por un Bs más magnitud y tengo Bs más magnitud más Bs más magnitud por gamma L y aquí tengo Bs más magnitud más Bs más magnitud menos Bs más magnitud por gamma L pero esto es igual la magnitud de la onda que va hacia la derecha más la magnitud ¿qué es esto? la magnitud de la onda que va hacia la izquierda la magnitud de la onda que va hacia la izquierda Y abajo, la amplitud de la onda que va hacia la derecha menos la amplitud de la onda que va hacia la izquierda. Hay una gran cantidad de situaciones en las que uno conoce la amplitud de la onda que va a la derecha, la amplitud de demás, conoce la amplitud de la onda que va a la izquierda y puede sacar la ROE. O, a la inversa, conoce la ROE, que es el máximo de tensión partido por el mínimo de tensión. Y es lo mismo esto, por si no se ha dado cuenta, que el máximo de la corriente partido por el mínimo de esa misma magnitud de corriente. Entonces, el problema, yo le doy, se conoce el máximo de la amplitud de tensión y el mínimo de todo el espacio, puede deducir directamente las magnitudes de los fasores de la onda que van para allá y el que vuelve. Resultado bastante bien en ciertas instancias. Eso es todo con este tema y muchas gracias por su atención.